Al respirar, pensar y al hablar En mi andar, con cada paletar Te lo entregaré todo, todo Cristo Toda mi vida para tu gloria Al respirar, pensar y al hablar En mi andar, con cada paletar Te lo entregaré todo, todo Cristo Toda mi vida para tu gloria Para tu gloria Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti Mis sueños rendiré, confiaré, confiaré Cambiaste mi ser, jamás seré igual Si por tu amor, por tu amor Cambiaste mi ser, jamás seré igual Si por tu amor, Jesucristo Oh, 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 oh Por Jesucristo Oh, 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 oh Mi corazón, dispuesto ante ti Me guiará, me guiará, tu gran amor Por mí Te lo entregaré todo, todo Cristo Toda mi vida para tu gloria Para tu gloria Oh, 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 oh Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti Mis sueños rendiré, confiaré, confiaré Cambiaste mi ser, jamás seré igual Es por tu amor, por tu amor Cambiaste mi ser, jamás seré igual Es por tu amor, Jesucristo Oh, 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 oh Jesucristo Oh, 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 oh Eres todo en mí, todo en mí Quiero más de ti, más de ti Siempre quiero amarte más Quiero amarte Eres todo en mí, todo en mí Quiero más de ti, más de ti Siempre quiero amarte más Quiero amarte Eres todo en mí, todo en mí Quiero más de ti, más de ti Quiero amarte más Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti Mis sueños rendiré, confiaré, confiaré en ti Cambiaste mi ser, jamás seré igual Es por tu amor Es por tu amor Es por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Cambiaste mi ser, jamás seré igual Es por tu amor, Jesucristo Es por tu amor, Jesucristo Es por tu amor, Jesucristo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh